Muy muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video, soy Canario y espero estén tengando muy pero que muy buen día Como veis estamos a la mitad de llegar por fin ya a Liga 10, la verdad me he devorado un poquito Pero bueno, hoy les traigo un masito que para mi funciona a la perfección y se está viendo un montón Es este de aquí, es un morterito con spam, vale, con rey esqueleto, con cañón con ruedas, minero, ejército, dragones esqueléticos Que ya les traeré un video exclusivo de esos dragones porque de verdad son una auténtica locura Y bueno, las arqueros, podéis colocar aquí también una bola de fuego o simplemente las flechas, yo sinceramente lo prefiero Las flechas o incluso en vez de las arqueras los duendes con lanza, hay varias versiones del mazo Y entonces bueno, vamos a jugar unas partitas a ver que tal Así que nada, primera partida del video, vamos a ver que tal y vamos a enseñarle como se tiene que jugar este mazo Primero vamos a empezar spameando un poquito con el mortero al puente, incluso nos tira la descarga Lo cual, en este momento, la verdad, un ejército de esqueletos nos hubiese venido la van, que genial Pero bueno, tiramos esto, como veis conseguimos proteger la arquerita Y así tenemos lo que viene siendo ese mortero pegando un montón Y lo que les digo, que mala suerte de que justo hubiésemos tenido ese ejército de última carta Pero bueno, tiene pinta de ser un gigante triple hechizo Lo cual, jugando justo este mortero, duele un poco verlo, sabes Pero no pasa nada, tendrá también príncipe oscuro y alguna carta así por el estilo Así que cuanto antes, ay, sí, sí, voy a tirar ejército así Mira, minerito aquí, ahí está el minerito Y aquí tiramos unos dragones por la parte de acá Como veis, los dragones ni tan mal, porque vamos a defender eso bastante bien Y la verdad es que ver ese verdugo, ay, que está pegando a todo el verdugo, tío Dios, qué dolor Bueno, ey, los esqueletitos consiguieron cambiar el target del verdugo Y le pega el cañón Bueno, un poquito aquí del mazo del rival No creo que llevemos un macho, la verdad, tampoco tan bueno Y vamos a tirar el mortero, no podemos tirarlo en otra posición Tiene que ser ahí, sí o sí Porque así aprovechamos lo que viene siendo ese cañoncito Eso sí, tenemos que tirar unas arqueras aquí para proteger un poco al mortero Y que sea el cañón quien mate al príncipe Por lo menos el mortero consigue pegar un golpecito Y ahí, dime que no llega bien No consigue llegar otra vez Se ha gastado lo que viene siendo esa descarga Así que tenemos que aprovecharlo, sí o sí Porque, a ver, ¿tiene el verdugo y todo el rollo? Sí, pero bueno, si nosotros tiramos un buen ejército Un buen rey Larry y todo eso Son cositas Entonces nada, vamos a tirar por aquí esto Tendremos que tirar rey Larry Y luego lo que viene siendo ese ejército Entonces nada, vamos a tirar por aquí el rey Larry Perfecto Y ahora, no sé si tirar el ejército así adelantado Sí, mira, me parece buena idea Porque vamos a hacer así No creo que mate a todos Bueno, no he visto nada Dale, habilidad por la parte de acá Creo que ese verdugo no llega a la torre Así que tampoco es tanto problema Por la parte de allá Aparte, ese verduguito Podemos tirarle lo que viene siendo ahora Un cañoncito con ruedas Y defender La verdad que la situación no ha sido la mejor del mundo Pero bueno, tenemos ese cañoncito con ruedas Que la verdad nos va a ayudar a defender muchísimo Y aparte, encima tenemos ese ejército de esqueletos Que nos va a ayudar aún más Entonces, ejército por la parte de aquí Tenemos que tirarlo sí o sí Aunque esté el verdugo Como veis, encima es un matchup Que no es muy amigable Que digamos Pero bueno, ese verdugo Lo importante es que no llega a la torre Entonces nada Minerito por la parte de aquí Y ahora tiramos otro morterito A ver si consigue llegar a la torre Entonces, ese mortero Sí que consigue impactar a la torre Si no me equivoco Así que bien Entonces, esta es la jugada Rey y esqueleto Por la parte de aquí Tiramos el ejército Y ahora sí queremos utilizar una habilidad La podemos tirar Y reventar al rival Entonces Esperamos, esperamos un poquitito Ahora sí tiramos la habilidad Justo cuando va a morir Y así distraemos un poquito Iba a decir para que no pega el cañón Pero ya veis que ese verdugo Como que ha pasado un poquito de mí Así que nada No le pega el mortero por la parte de ahí Así que bien Y no consigue golpear a la torre Pero fijaros que tenemos Lo que vienen siendo Dos cañoncitos ahora Entonces Esos dos cañones Van a pegar un montón Tenemos flechitas No te me flipes mi hermanito Y aquí Mira, un re esqueletito Para que vaya pegando un par de golpes Por si nos tira el verdugo ahí Poder defenderlo Pero como veis Es un mazo Que aunque te traigan counter Se pueden hacer cositas Porque tienes como Demasiado spam Entonces aunque tengas muchas cosas Para defender al spam Igualmente Probablemente vaya a llegar Entonces nada Como veis A 264 está la torre Eso va a morir Ya de ya Aparte vamos a tirar Unas flechitas por la parte de aquí Y conseguimos ganar esa partida Sobre todo Divertido Es de jugar Eso seguro Así que Vamos con una segunda partida Vamos a ver que tal Vamos a empezar Otra vez el morterito Igual que antes Y mira Ahora nos viene súper bien El hecho de poder tirar Unas arqueras aquí Un poco tryhard el pibe Le veo un poco tryhard Pero bueno No pasa nada Tiene chispitas A ver Chispitas princesa Lo siento por no haberme lo esperado ¿Sabes? Es que también Nada Cañoncito con ruedas Con el cañón Defendemos súper bien Qué pena no tener el rey esqueleto A veces el ciclo es como súper importante ¿Sabes? Porque la partida anterior Si vos hemos tenido ejército Lo vos hemos reventado Y si ahora vos hemos tenido rey esqueleto Lo vos hemos reventado Aún más Entonces El ciclo es algo Demasiado demasiado importante Las partidas de Clash Royale Tiramos unos dragones Otra vez llevan bárbaros Como veis por la parte de ahí Bárbaros y magos O sea ¿Qué mazo es este? No tiene ningún sentido Pero no pasa nada Un mazo otra vez Que va bien contra el spam Porque lleva Lo que viene siendo la princesita Y lleva Lo que viene siendo ese mago Entonces Hay que tener Un poquitín de cuidado Entonces nada Esperamos por la parte de aquí Aquí tiramos mortero Buen morterito por esta parte No creo que me tire otro chispitas Me lo imaginé Y entonces ahora tiramos rey esqueletito Por la parte de aquí Y con la misma Por la parte de acá Tenemos que tirar un rey esqueleto Por si la princesa Como veis por la parte de ahí Le hubiese pegado A todos los esqueletillos Por lo menos Nos aseguramos De que tenemos ese rey esqueleto Por la parte de allí Entonces nada Aquí nos tiramos una habilidad Y como veis No creo que tenga Prácticamente nada Para parar eso Bueno Tiene una horda de esbirros Pero igualmente Creo que es torre Porque ese mortero Va a pegar una vez más Y tenemos nuestro gigante Y así Nuestros dragoncitos esqueletos Que van a defender Súper bien Esos esbirritos Eso sí Daño no vamos a comer Dragones Buenos días Vale perfecto Daño no íbamos al comercio Si no había chance De que no recibes un daño Pero como veis Dos mazos Que iban bastante bien Contra Splash Digo contra Splash Contra tropas pequeñas E igual Hemos hecho un par de torres Que hemos reventado Al rival Por eso les digo Que es un mazo Que realmente va bien Contra todo Y tienes que jugar Contra un mazo Muy específico Para que te gane La partida Entonces nada Ahí el morterito Va a empezar a pegar Eso está bastante bien Que nos deshagamos Del mago Ya de ya Nos viene de locos Porque si lo combina Con el chipitas Y todo eso Pues se puede complicar Las cosas Aquí simplemente Defendemos con unas arqueritas Vale Y aquí tiramos Esto por la parte de acá Y aparte Si o si Tenemos que tirar Una habilidad De este chaval Por si acaso Iba a tirar unas flechitas A la princesa Pero sin querer Tira los dragones Que incluso Yo creo que nos vienen Mucho mejor Porque si ahora nos tira Una horda de esbirros Tenemos la flechita Justo cuando la voy Es que vaya timing Justo cuando la iba a quitar Justo tiró la horda de esbirros Que también Que suerte la nuestra Entonces nada Como veis Tres coronitas Que se va a llevar el rival O no No tiene pinta Porque ese ejército excreto La verdad Nos ha reventado Prácticamente todo Pero el rival Como dicen La esperanza Es lo último Que se pierde El minerito Por la parte de allí Ya conseguimos Esas tres coronas Y la verdad Es que ni tan mal Sobre todo eso Divertido de jugar Es Así que vamos Por esa tercera partidita Y ahora No nos viene el mortero Lo cual no podemos tirar Lo inicio Pero no pasa nada Vamos a hacerle buena suerte Vamos a tirarle Una reina roquera Me encanta la moto De verdad Me parece espectacular Lo estoy usando Un montón últimamente Que se consigue En la tienda esta De temporada Y todo el rollo Entonces nada Maguito de hielo Otro mazo Que va bien Contra spam Porque probablemente Sea el típico Cementerio Baby dragon Mi madre Como estamos hoy Entonces nada Tiene por ahí Esa lápida Podemos intentar Aprovecharnos un poquito La lápida Para pillar un par de almas Pero eso si Llegando a 10 delixir No antes Entonces nada Perfecto Hacemos así Aquí tiramos unas arqueritas Probablemente nos tire Un barril de barbaros Pero nos viene bien Sinceramente Que lo tire Porque si lo tira Pues al fin y al cabo Después no lo tiene Para nuestro rey esqueleto Entonces está bastante bien Entonces nada Tiramos morterito Por la parte de aquí Ahí tiene también El rey esqueleto Pero nosotros Vamos a tirar una habilidad Por la parte de aquí Ya de ya Fíjense que el cañón Le estaba pegando a él Y aquí Va a recibir mucho daño Como no tiré nada más Entonces Aquí sí que Voy a tirar minerito Voy a tirar también Dragoncitos Por la parte Uuuu Nos vino de loco Realmente quería los dragones Como para presionar un poquito Pero como veis Los dragones ahí Ese extra de vida La verdad Se está notando Y ahí pues Ese baby dragon No ha conseguido matarlo Buah Y ese Larry Que le pegó a lo último Le ha salvado la vida Pero veis Ese puntito de vida De ese dragoncito esquelético Es el que hace que Por ejemplo Ese tipo de situaciones Pegue a la torre Entonces Vamos a tirar un ejército De esqueletos En el puente Y con la misma Un rey Larry Desde la parte de atrás Por si nos tira algo Ya tenemos otra vez almas Como nos pasó antes Y ahora pues A lo mejor podemos tirar Un morterito Y si nos da Para unas arqueras Digo para un cañón con ruedas Tiramos el cañón con ruedas Si no Pues para las arqueras Directamente Que yo creo que es la mejor opción Entonces Si vamos a tirar esto aquí Como las arqueritas Y ahora vamos a tirar Una habilidad por la parte de acá Que como veis Ni tan mal Porque ahora van a proteger Al mortero Esos esqueletillos Y a lo mejor Conocimos un poquito De golpes a la torre Igualmente Aunque tenga cementerio Tenemos las arqueritas Que nos vienen de locos Para parar esos cementerios Así que nada Vamos a tirar mineritos Por la parte de aquí No lo tiro bien del todo Pero bueno No pasa nada Y tiramos unas flechitas Por esta parte Cuidado con los cementerios Del rival Porque eso es Lo que nos va a joder Pero a ver Claramente Porque es a win condition ¿Sabes? O sea Que nos vaya a joder Es algo normal Pero nada Tiramos arqueritas Siempre Si tenéis una carta por aquí Intenten tirar las arqueras Lo antes posible Para que no les den veneno Ahora por ejemplo Pasa que las arqueras Entran al veneno Nos jode bastante Y como veis Ese tornado También nos ha jodido Un montón Y ese mortero No es lo mejor Que podíamos haber hecho Realmente Así que nada Tiramos esto Habilidad E intentamos tirar Los mineros En la posición Del tornado ¿Por qué les digo Que tenemos que tirarlos En la parte de aquí? Para que si el rival Después no nos pueda tirar Los tornados De manera ofensiva Como nos hizo ahora Y jodernos Entonces nada Esperamos No tiene prácticamente Ataque Que nos pueda joder Ahora mismo Porque él está esperando A hacer exactamente lo mismo A tener los baby dragon Y así jodernos Entonces nada Vamos a tirar un mortero En la defensiva Porque está por ahí La lápida Y la lápida Pues nos jode un poquito Y vamos a ver Si podemos ir matando Algunos esqueletillos Entonces nada Como les dije Tiramos las cosas De la parte de atrás Y que el minero Pues golpee Un poquito a la torre Si nos quiere tirar El tornado Pues perfecto No pasa nada Ya nos activa la torre No pasa absolutamente nada Y así nosotros Vamos tirando siempre Los mineritos a otro lado Y a lo mejor Forzándole al rival A tirar el tornado El rival lo está haciendo Por ahora bien Es intentar acumular Lo más posible Y después de acumular mucho Intentar tirar Un cementerio muy bueno Entonces Cuando él también Vaya a tirar un cementerio Tenemos que intentar Tirar un minerito De manera ofensiva Tal que así Y ahora yo creo Que unas flechitas defensivas Para matar Cuanto antes al baby dragon La verdad no viene bien Como veis Nos ha remontado muchísimo Porque es eso Es un matchup Bastante bastante complicado Entonces aquí Yo si veo bien Empezar No me lo puedo creer ¿En serio? Mala suerte tío No pasa nada No pasa nada Recordar Hay que tirar minerito En lados diferentes Lo tiré antes En el lado de antitornado Y hay que tener cuidado Entonces Minerito a la parte de atrás Nos viene bien Porque justo nos tira el tornado Y aquí llega el minerito Tiramos una flechita Para sacar algo de daño Y ahora una habilidad Que a lo mejor Conseguimos un golpe a torre Del rey Larry No No conseguimos ese golpito Pero bueno Tenemos que seguir presionando Con minero Estamos en una situación Realmente complicada Entonces nada Vamos a tirar esto Por la parte de aquí Arqueritas Por la parte de acá Y como veis Por lo menos Estamos intentando Defender ese cementerio Por la parte de aquí Aquí tenemos que tirar Si o si unas flechitas Para que ese vidrio No sobreviva E intentar seguir presionando Al puente Como veis Estamos en una situación Que es que me da miedo Entonces nada Morterito también Por la parte de aquí Perfecto Vamos a tirar una arquera Ahora un poquito adelantadas Y aquí vamos a tirar Unas flechitas De manera ofensiva Entonces el rival Nos tira por ahí el veneno Y tenemos que seguir presionando Hay que tirar otro minero Si o si chicos Porque el rival Va a tirarnos 100% Algo más Como veis Llega el minerito Un golpito No llega el otro golpe Pero si llegan las flechas Ya ganamos la partida Y madre mía Contra Que pedazo de Harcounter Acabamos de ganar Es medio complicado Me he quedado hasta sin voz Así que nada Buena partida Hemos jugado muy bien Vamos por una cuarta Así que nada Después de haberme quedado sin voz Y estar ahí medio chungo Cuarta partida del vídeo Así que vamos a ver que tal Empezamos con unas arqueritas De la parte de atrás Él tiene Cuidado por si nos hace Una habilidad ahí rápido Nah Bueno si Si que hace una habilidad rápido Entonces nada Realmente es una habilidad Que tampoco A ver es bueno Que le pegó al arquero tú Como le pegó desde ahí Así que nada Bueno les iba a decir Tiene pinta de gigante eléctrico Pero ya vemos que no Casi seguro Debe de ser excavadora Lo cual no entiendo Porque no paras esa arquerita Creo que no es muy buena idea El hecho de no defenderla Porque le acabamos de hacer Un daño al rival La verdad Bastante potente Así que nada Tiramos esto Unas flechitas por la parte de aquí Y ya conseguimos defender todo Y ya conseguimos defender todo perfecto Porque claro Con el golpito que le pegó El mortero Flechitas y arquero fuera Y las dos torres Están pegándole al otro Así que nada Es peca Lo cual No me disgusta realmente Porque tenemos muchas cosas Bait Que le van a joder muchísimo Entonces no creo Que sea una partida En las que nos jodan De más Así que nada Podemos hacer el combo Que habíamos hecho antes Es decir Podemos tirar Rey y esqueleto Por ejemplo aquí Y ahora con la misma Podemos tirar este ejército Si el rival nos tira la descarga Una habilidad o algo Hacemos Habilidad por la parte de aquí Y ya nos salvamos De que Pues a lo mejor Nos reviente la torre O algo por el estilo Como veis Ni tan mal Y yo creo que la mejor opción Ahora mismo Es tirar un morterito Por la parte de aquí La verdad es que sí Porque dudo que le dé Para alguna cosa Y ese cañón con ruedas Va a pegar la torre Y el morterito también Así que esa torre Está casi tumbada Por lo menos es lo que creo Y como Que mala suerte Acaba de tener el pibe Yo creo que flechitas aquí Es lo más indicado Porque los bárbaros Lo mataremos Y el arqueo Se queda un litio vida Entonces no tenemos que tirar Nada más Sino flechitas y fuera Y es lo que les digo Esa defensa Ese tipo de defensas Es muy buena Y se usa mucho Si sabes que el rival Tiene descarga Si sabes que tiene furia O algo por el estilo Veiteales con el ejército Como hemos hecho El rey esqueletito Un poquito atrás Le tiras el ejército adelante Y lo que pasa En ese tipo de situaciones Es que te lo tira Ejército de esqueletos Usa la habilidad Y tienes como si fuese Otro ejército Entonces ahí estás Súper bien Entonces nada Tiramos esto por la parte de aquí No creo que me tire Arquero al puente Porque no creo que Fuese muy buena idea Realmente Y aquí pues nada Dragoncitos esqueléticos No es mal peca Nosotros tenemos que Bueno Nos obliga a tirar Defensivamente ahora esto Y el arquero Si que es bastante malo Yo creo que Era mejor Sabiendo que no tenemos Ni bola de fuego Ni nada Combinarlo en otro momento Y bien Nos da tiempo de la habilidad Así que perfecto Podemos tirar también Unas flechitas aquí Y así combinar Y hacer un poquito Más de daño Y como veis El peca no pasa Ni del puente El pobrecito Así que nada Otro mortero Por la parte de aquí Nos tira ese ariete Nos tirará Eso le iba a decir Caballero de lado seguro Y aquí como veis Nos tira otro arquero más Pesado con los arqueros El chaval En el puente ¿No sabes hacer otra cosa? Hola Entonces nada Tiramos por aquí el minerito Unas flechitas Para cuando nos tira el magoleto Y encima el minero Ahí está Eso Consigue morir Un golpito Dos golpitos Ya estaría flechas Así que Simplemente Es ciclar Tiramos esto Tiramos un ejército Por la parte de aquí Literalmente lo único Que vamos a hacer Es presionar para ciclar Y ahora minerito En la parte delante Porque así Si a lo malo Distraemos un poquito más El peca A lo bueno Pues el rival no se lo espera Y ganamos con ese minero Así que nada Cuarta partida ganada Vamos por la última Así que nada Última partida del vídeo Vamos a ver Qué tal se nos da Vamos a empezar Con morterito Realmente Es muy buena jugada Porque a veces El rival lo pilla Fuera de ciclo Y le revientas Entonces como veis Es lo que le ha pasado ahora Y tenemos las arqueritas Juntos con los dragoncitos Por la parte de ahí Y podemos llegar a hacerle Mucho daño Entonces Ahora si es que no tiraría Nada más Porque sería tirar Como más el elixir Del que tienes Y yo creo que no renta Además ese mortero Creo que farmea un golpecito No Pensé que farmearía Un golpecito más Pero no ha sido posible Así que nada Ejército Ahora si no lo combinaría Con el rey Larry Tipo que me va a tirar algo Si no simplemente esperaría No creo que sea rentable Porque si tuviésemos 10 delixir Sí Pero como no teníamos 10 delixir Pues complicado Así que nada Rey Larry por la parte de aquí Siempre tírenlo en la parte del medio Porque como veis Le hace como una especie De bloqueo Se monta Eso sí Los tres golpes No lo hemos comido Y no sé si es muy buena idea Tirarle bruja a un rey Larry Así que Así que nada Bien le consigo golpear una vez ahí No creo que rente una habilidad Básicamente porque no nos da tiempo Ni de broma Y ahora aquí Mira Las flechitas estas no van a venir muy bien Mira No Un golpito más Así que ni tan mal Que hay que un golpe del mortero Son como 370 de daño Es como si fuese Creo que casi Como un golpe de montapuercos Diría yo Más o menos Es bastante daño Al fin y al cabo Así que nada Empezamos muy bien Ya sabemos que tiene montapuercos Que tiene descarga Lo cual El ejército de esqueletos Hay que tener un poquito de cuidado Porque a lo mejor No nos consigue hacer tan buena función Y aquí Iba a tirar un minerito Pero como justo tiró mosquetera Vamos a tirar ese cañón con ruedas Y Aunque tenga descarga Tenemos que tener en cuenta Que el ejército Siempre va a conseguir hacer daño Es decir Vamos a tirar esto por la parte de aquí Y el ejército Por lo menos Sabemos que va a ataquear un poquito Aunque tire la descarga Entonces nada Perfecto Está el mini peca por la parte de allá Me sorprende Que no tire nada por la parte de ahí Sino que Deje Literalmente al mini peca Morir Y aquí nada Tiramos la habilidad Para que eso sí Peguen Splash No le peguen al rey esqueleto Y tengamos todo eso Acumulado por esta parte Y ahora sí Tiramos un minerito Directamente a la bruja Porque si no Los esqueletillos y todo Nos van a joder un montón Y ahora Tenemos el minero Pegándole a la bruja Y ese rey esqueleto Por la parte de allí Y a lo mejor Nah No conseguí ningún golpe La verdad Que pena Así que nada Otra vez morterito ofensivo Hay que estar pesados Todo el tiempo Tiramos arqueritas Por la parte de aquí Vale Tiene flechas Y tiene descarga Lo cual es duro Entonces cuidado Vamos a tirar ejércitos Por aquí Para matar esto sí o sí Vamos a ver si nos da tiempo De tirar el rey Larry Ahí están Todas las almas Eso es lo que decía Que es lo que necesitamos Y que estábamos buscando Entonces Ahora tiramos mortero Que no tiene el dragón infernal En el ciclo E intentamos proteger Un poquito Con este cañón con ruedas Entonces cañón con ruedas Por la parte de aquí Y ahora sí Tenemos que tirar Una habilidad Para intentar que vayan Saliendo esqueletillos Y tanquear todo esto Aparte tiramos por aquí Unas flechitas Que le peguen a todo Y a ver si conseguimos matar A la bruja Lo malo es que El cañón con ruedas Va a morir Entonces nada Pero lo bueno Que muere en esa parte Y a lo mejor nos protege Un poquitito más Lo cual podemos tirar Este mortero Por la parte de aquí Que bueno No nos protege mucho más Pero algo sí que nos protege Así que nada El mini peca no pegues Bien No consigue pegar Perfecto Por la parte de allá Vamos a ver si el mortero Le pega una vez más Está haciendo una partida La verdad Bastante complicada Ahora por ejemplo Un montapuercos Nos jodería un poco el puente Y yo creo que Estamos pecando De que no estamos farmeando Mucho O sea Nada de daño Con el minero Y creo que es Lo que nos falta Un poquitito Intentar hacer La mayor cantidad de daño Con el minero Que podamos Entonces nada Esperamos por la parte de aquí Tiramos una habilidad Para crear Aunque sea Un par de esqueletillos Simplemente para distraerle Un poquitito ¿Sabes? Entonces nada Lo que les dije Ahora intentamos Farmear un poquito de daño Con el minero Como veis Por la parte de ahí Ese cañón con ruedas Todavía queda vivo Así que perfecto Y ahora tiramos unos dragones Como veis 300 daños que no hemos hecho ¿Para qué más? Como quien dice Morterito defensivo Porque sabía que nos iba a presionar con eso Aquí Uff Bueno menos mal que no pegaron a todos Iba a decir Esas flechas la verdad Le van a dar la partida Pero escapamos Loquísimos Entonces nada Esperamos a que eso lo mate Y ahora Esperamos a que el rey La retanquee Y cuando el rey La retanquee Esto A habilidad Y que el minero Farmee un poquito de daño Por la parte de ahí Así que ni tan mal Como veis El minero está farmeando Todo el daño que puede Tiramos esto por la parte de acá Hay que tener cuidado Porque no tenemos Uff Esta situación Si que la veo complicada Uff Hay que tener mucho cuidado Hay que al menos Creamos un par de armas Aquí tenemos que tirar Unas flechitas a todo Como veis Las flechitas Por eso me gustan Este tipo de situaciones Porque pegan muchísimo a todo Y aquí como veis Hemos defendido La verdad No tengo ni idea de cómo Pero lo importante Es que hemos defendido El cañón tiene un daño Y ayuda de una manera Que es flipante Entonces nada El minero farmea otro golpito Tiramos esto un poquito adelantado Para que vaya Pegando un poco Y el rey esqueleto Lo vamos a tirar aquí Porque ya veis Que el baby dragon Digo el baby dragon Ese dragón infernal Va por esa línea Entonces tiramos esto Por la parte de aquí Unos dragones por esta parte Eso no va a llegar A ningún lado Y como veis Hemos hecho unas defensas Realmente buenas No creo que sea un matchup Tan bueno Por como lo hemos visto al final Porque si había tirado Cañón con ruedas Me ha pasado Otro es lo del portero No pasa nada Pensé que había tirado Otro cañón con ruedas Pero bueno No pasa nada Quinta partida ganada Y la verdad Es que ni tan mal Eso si nos quedamos A una partida De Liga 10 Que eso si Lo reservaremos Para el directo de hoy Que lo haré como A las 8 o 9 horas Española En mi canal Del YouTube Del YouTube morado De Twitch Bueno Es que dice que no se puede decir Pero no creo que haya Pues ningún problema Realmente Así que nada Este masito Nos quedamos a una partida De subir Así que ya sabéis Espero que os haya gustado el mazo Ya sabéis Dejar un like Suscribiros Todo lo que queráis Que a mi video es un montón Y nos vemos En la próxima Adiós 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 Adiós